Estamos aquí peleando a ver quién se queda con ella. Yo creo que la pelea está en quién corre más rápido. ¿Cómo fue que dijiste que el nailing? ¿Ese que dijiste? El nailing. Cállate, apaga y vámonos. O sea, de verdad que... Hola gente linda, estamos aquí en Miami, el sitio, tu lugar favorito, por supuesto, para comprar perfumes de nicho HDYS Parfum. Y estamos con un Junior que tiene aquí lo mejor de France Duas. Estamos con el amigo Dandy, que es, digamos, el representante, el mero, mero de France Duas por esta región. Mi hermanito aquí, el hombre. El chacho, Ray Marquez, de este lado. Excelente reseñador de Francia, Ray, un gran amigo, que nos da el honor de acompañar en este video que vamos a estar haciendo hoy. La idea de este video es hablar un poco de este nuevo lanzamiento de la marca Fragrance Duas. ¿Cuál es, digamos, el concepto detrás de este perfume que ya les digo, es excepcional? Para eso tenemos, por supuesto, al experto aquí de nosotros cuatro, Gandhi. ¿Nos puedes hablar un poquitico del perfume? Sí, eso fue lanzado conmemorando los 10 aniversarios de la compañía. Y el nombre viene porque nos lleva de vuelta a donde inició todo, donde se creó Fragrance Duas, que fue en París. Con la inspiración de una perfumería en París llamada Jovoie. Y de ahí es donde viene la inspiración de todo. El jugo, por así decirlo, el perfume, está también inspirado en un pasticerie, un French pasticerie. Y es cuando un croissant está recién horneado, ¿ok? Y tiene almendras en el top y son tostadas, están tostadas. Tiene rum, tiene vainilla, tiene honey, que es el protagonista en el perfume. Ok. Yo soy un amante a las fragancias gourmands. Les puedo decir, mi gente, que esto es uno de los mejores perfumes gourmand, de más clase y calidad que he podido probar. Dime tu impresión de este perfume. Está increíble, está increíble, la verdad que, bueno, y by the way, la edición de lujo con Sharowski, que está, estamos aquí peleando a ver quién se queda con ella. ¿Quién sabe? Creo que se va a quedar él mismo con ella, pero estamos increíbles. Sí, definitivamente. Yo creo que la pelea está en quién corre más rápido. No, yo entonces no soy, ya, yo sé que yo no soy. Te dice que agarra al gourmand. Yo creo que, como siempre lo he dicho en muchos videos, ¿no? Este, cada, cada nariz agarra la nota que tu cerebro prefiere, vamos a decirlo de esta manera, correcto. Mira la historia, el pastichery y todo este tipo de cosas. Yo lo que agarro y lo que me gusta es el rum y la vainilla. Ok. Es lo que agarro. O sea, yo lo agarro desde la salida, agarro el rum en la salida, mezclado con vainilla y en el secado, porque ya yo tengo video, le he hecho reseña que estábamos hablando de eso, en el Midnotes y en el Heart. La vainilla que queda es una cosa que, mis felicidades. Y todo esto empujado con el Oud. Claro. Cállate, apaga y vámonos. O sea, de verdad que... Pero también tiene flor de naranja. Ok. Que le da un toque de frescura. En la salida. En la salida. Y que no lo deja ser extremadamente sweet al principio. Entonces no estoy tan... Por eso es que yo siento la salida bien fresca. Total. A mí me siento mucho la nota de miel. Bueno, a mí me encanta mucho la miel. Le quiero preguntar a... A pesar de que no soy muy amante de los perfumes dulces. Ok. Pero por eso es que me gusta por la nota de naranja que tiene, porque mis fragancias favoritas son fragancias frescas. Me gusta más. Te gustan más los cítricos que los dulces. Que los dulces. Esa combinación hace que sea una fragancia versátil que la puedas usar para cualquier ocasión. Yo creo que eso que dijiste dio en el clavo. Es versátil porque tiene esa frescura cuando abre. Y el secado se queda con la vainilla que yo te digo. Imagínate que saliste a comer. ¿Verdad? La primera, el olor cítrico te lleva, le gusta a la gente. Y después queda una notica suavecita de vainilla divina. No es una fragancia que empalada. No es empalada. No. Para nada. Para nada. Cero. Yo lo recomendaría, no para el extremo calor, pero fuera de ahí, cualquier temporada, cualquier estación del año. Es un perfume excelente. De verdad. Creo que es un gran lanzamiento, la idea es fantástica de un poco conmemorar esos inicios de la marca en París. Y con esto de la, ¿qué cosa más tradicional parisino que el croissant? El croissant. Creo que es genial. I mean, you guys nailed it. El perfume es fantástico. Mi recomendación, el canal Aéolus Frarans, mi gente, Voyage a París, de la casa de Frarans, Dubas. Chicos, muchísimas gracias por darme su impresión del perfume. Gracias, Ray, papi. Muchas gracias. Para cerrar aquí para tu gente, ¿cómo fue que dijiste que el nile, ese que dijiste? El nail dirt. Nail dirt. No, mi gente. Chao. Ahí está. Gracias. Gracias. Gracias, voy. Gracias.